Buen día mis amigos, seguimos con trabajos del monopardo. Bueno, saludo muy especial para el compañero Rogelio García de Sinaloa, México. Alejandro Cortés, Sergio Méndez de Venezuela, Gabriel Fuentes de Chile, Mauricio de Chile y Víctor Solís. Y saludos a todos los compañeros de Sangre y Ávrica. Bueno, en este momento tenemos una guayaca y en el trabajo de maquinaria, en muchas partes necesitamos hacer este ojo, o este estrobo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este estrobo cuando no tenemos este perro? Si tuviéramos este perro, pues usted doble acá y trae este perro acá. Entonces, cuando no tenemos eso, hay una forma de hacerlo que de pronto algunas personas sepan y no saben. Entonces, ¿qué es? Tenemos la guaya acá y con un destornillador desarmamos la guaya. Ya empezamos a desarmarla, o menos dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer el ojo. Ya, confiadito que no se vaya a desenredar los filamentos, ya. Cortamos un tubo, un tubo que más o menos nos entre, que nos entre las dos guayas, al juntarlas que nos entre las dos guayas pegadas acá, ya. Entonces, que ya después de que tenemos abiertas nuestras guayas, si metemos una por debajo de la otra, en ese sentido. Todas las guayas nos son iguales, hay unas guayas que dan para otro lado, hay otras guayas que vamos a dejar esta a ver por qué lado nos da. Y empezamos a tejerlas. Entonces, ahí ya entró. Esto siempre toca con guantes para que podamos hacer el trabajo bien hecho. Ahí entró la otra. Vamos a empezar a hacer, y vamos haciéndole fuerza. Metemos la otra. Esto siempre toca con, con fuercita. Vamos metiendo, ahí va quedando, va quedando el ojo, ya. Va quedando el ojo, metemos la otra por este lado también. Ya ahí tenemos, ahí ya que va acabando el ojo. Cuando usted la baje bien, bien queda bien cuadradita. Y esta va por este lado acá, y se encuentra con la otra. Ya después de que tenemos esto, entonces por esta otra punta. Ya que esta granja ya tiene, ya estamos. Nos faltó haberla metido por el otro lado. Pero bueno. Metemos nuestro tubito. Metemos la guaya aquí, que nos quede para las dos guayas acá. Bien adentro acá. Aquí, vean. Ahí pueden ver el ojo, ya. Esto a medida que se tiemple, el mía va a, se ajustan. Entonces ya después, lo llevamos para otra parte.